Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista, vamos a continuar hablando de economía y finanzas con Belén Remes, nuestra asesora financiera y de seguros. Belén, adelante, muy buenas tardes. Hola, Jorge, buenas tardes. Pues muy buenas tardes. Pues para continuar hablando del salario mínimo, como lo comentaba Mauro hace unos momentos, pues mira, este incremento del 12% que se anunció por parte del gobierno y de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos del 12% es un buen incremento, más, sin embargo, hay que ser realistas, Jorge, y hay que ver que de los 8 millones y medio de personas que la presidenta anuncia que se verán beneficiadas con este salario mínimo, no es la realidad de este país, porque como tú sabes, hay muchísimas empresas, muchísimas, y no, lo malo es que no hay una estadística oficial acerca del número de empresas que tienen a sus empleados registrados con el salario mínimo, pero que en realidad no les pagan el salario mínimo, sino que les pagan el salario mínimo, es lo que registran para efectos de pago de impuestos y de prestaciones sociales, pero les dan una compensación adicional, ¿no? Entonces, realmente no sabemos exactamente a cuántas personas verdaderamente les impacta de manera directa en sus ingresos, ¿no? Lo que sí sabemos es que a los empresarios, pues este 12% también les implica un pago de 12% más de temas de impuestos y cotas que tienen que pagar por las prestaciones sociales, ¿no? Sí, así es Belén, digo, sí, 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 escuela neoliberal, sobre todo en las grandes universidades estadounidenses, donde decían que no, que si había un incremento al salario mínimo se iba a generar una espiral inflacionaria y bueno, prácticamente iba a ser el crack de la economía mexicana, y no lo ha sido como tal, digo, hay que verlo y reconocerlo de esta manera, no lo ha sido tampoco. Exacto, y bueno, también hay que, no me parece algo insignificante pensar que también la pensión mínima garantizada va de la mano del salario mínimo y bueno, pues esto también es un tema importante, ¿no? Hay muchísimas personas que a pesar de pertenecer al régimen de ley 73, caen en el supuesto de una pensión mínima garantizada y bueno, dependen de esto, ¿no? Y ya, pues son personas que ya no tienen a lo mejor ya la capacidad de generar un ingreso mayor. Entonces, creo que es un anuncio positivo en general y bueno, pues tampoco creo que vaya a colapsar la economía mexicana por esto, ¿no? Así es, Belén, y bueno, pues si no vamos también a dejar para otro programa, como también lo comentamos hace un momento con Mauro, pues también tiene que ir aparejado el incremento al salario mínimo con el incremento de la productividad en México y ese es todo un tema que también hay que platicarlo porque no andamos bien en productividad y más ahora se va a poner peor la cosa con la renegociación del Tratado de Libre Comercio, Estados Unidos, Canadá y toda la invasión comercial de China a nuestro país. Así es que es todo, todo un reto que tenemos enfrente y sería interesante también poderlo platicar más adelante, Belén. Claro que sí, vamos a esperar los cifras oficiales del INCO, a ver qué nos dice acerca del tema de la productividad. Yo creo que sí viene, pues viene un reto muy, muy importante para México en los próximos años, claro que sí. Pues vamos a seguirle, Belén. Muchísimas gracias. Gracias, como cada jueves que estás aquí con nosotros. Economía y finanzas, ¿dónde te localizan? En mis redes sociales, como Belén Remes, ahí me encuentran. Gracias. Claro que sí, muchas gracias a Belén Remes, hablando de economía y finanzas. Vámonos al corte de volver.